El día viernes también, personal municipal de la localidad de Vescalante llama a la línea de emergencia dando cuenta de que observó de que un masculino habría tomado por la fuerza a una femenina introduciéndola a un automóvil Fiat Duna, Wicamp. Por esta razón, personal policial se hace presente en el lugar, pudo identificar a esta femenina, este masculino de 26 años de edad, oriundo de esa localidad, quienes tenían una medida cautelar vigente. Por esta razón, se aprende al masculino, se lo traslada hasta sede policial quedando a disposición del magistrado interviniente y a posterior se lo traslada hasta al caída de esta departamental donde permanece alojado por el momento. El día sábado, siendo aproximadamente la 1 y 30 horas, se recibió llamado a raíz de que se había producido un accidente en calle Chubut y San Juan de esa localidad. Una vez allí, personal policial entrevista a un masculino de 26 años de edad quien se conducía en un automóvil marca Renault modelo Coupé quien habría sido colisionado por una motocicleta marca Honda 125 conducida por una persona de sexo masculino de 18 años de edad, oriunda de esa localidad. A raíz de este siniestro, el masculino conductor del rodo menor fue trasladado hacia el nosocomio local donde a posterior nos informan de que esta persona sufrió varias fracturas. Fractura nasal, fractura de mandíbula y fractura de fémur. A posterior lo trasladan hasta el hospital de esta ciudad para una mejor atención. Cabe destacar que el conductor del rodo mayor no sufrió lesiones. Se realizan actuaciones a cargo de fiscalía de introducción de esta ciudad de Belville. En la localidad de Montemay, el día sábado aproximadamente a las 14.30 horas se recibió el llamado de una persona que manifestó ser damnificada de la sustracción de su motocicleta. Quien dijo que estaba observando a una persona de sexo masculino quien se encontraba llevando a tiro su motocicleta en inmediaciones de la localidad de Colonia Barge. Por esta razón, personal policial se hace presente en el lugar pudo identificar a esta persona a quien aprende y traslada hasta la sede de alcaldía de esta departamental también secuestrando el rodo dado poniéndolo a disposición del magistrado interviniente. Sí, en la localidad de Canal, el día domingo se hace presente en sede policial una persona de 65 años de edad quien manifestó que tenía su camioneta frente a su casa en una Volkswagen Amarok la cual poseía sistema satelital y le está de marcaria que se encontraría en la localidad de Camilo Aldao. Por esta razón, se hacen las consultas pertinentes al magistrado interviniente y se procede a comisionar una comisión a la localidad de Camilo Aldao para que realice un allanamiento en calle Malvinas el cual arrojó resultados positivos logrando recuperar esta camioneta que le había sido sustraída a este ciudadano de la localidad de Canals. Gracias. Gracias. Gracias.